Obviamente un poco de autocrítica, tratando de seguir buscando un poco eso que nos faltó, que está claro que por ahí no tuvimos agresividad en los últimos metros, por ahí no generamos tanto como me dice Gustavo. Bueno, analizar por qué, ¿no? Por qué nos pasó por ahí eso a comparación de otros partidos que si el equipo generaba, más allá de lo que venga a proponer el rival o lo que proponga el rival que nos toque de turno, ¿no? Creo que hicimos mucho hincapié en eso, también buscando un poco de variante de cara al partido que viene. Una semana muy corta donde solamente el día de ayer y el día de hoy pudimos trabajar algo en base a eso, porque también está la acumulación y el cansancio de los muchachos, pero en líneas generales fue eso un poco lo que apuntamos. Estamos entrenando duro, viendo un poco las virtudes nuestras que podemos reforzar para poder quebrantar al rival, intentar tener, generar ocasiones de gol y bueno, traer una victoria. Matías, ¿piensan que Riestra puede proponer un juego similar a lo que hizo Belgrano el lunes? Creo que sí, creo que ellos van a, por lo que analizamos, van a armar una línea de 5 con los volantes bien cerca y va a ser un partido similar al que hizo Belgrano acá, sí. La verdad que sabemos que quedan pocas fechas, sabemos que también la diferencia no es tan larga, pero sabemos que son partidos, tres partidos que tenemos de diferencia. El equipo está bien, el equipo está trabajando para tratar de lograr el objetivo, así que bueno, seguimos con las mismas ganas que desde el inicio del torneo, vamos a seguir trabajando y luchando por el objetivo. ¡Gracias!